¡Ajale! Mira aquí, mira aquí El leopardo Se presenta Aja, equipo Brasil Chico, equipo Argentina Mano abierta Defende mano abierta Rodrigo Está rodando cuando está rodando ¡Ruiz! 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 Ruiz! Vayaけど Vamos ¡Ruiz! ¡Oh Cgirl!" Aja, aje, se lo vio Ohhh Gracias ¡Mará! ¡Ele nivel! ¡Ohhh! ¡No! 30 segundos, señoras. ¡Y ese! ¡Bien! ¡Gracias!